Y, Josema, ¿cómo va con las manías? Nos contó Felizuco que tenía manías de señora mayor. Que no quería que nadie se pusiese laca. Sí, tengo la energía de la laca. A los ambientadores de cine y todo esto no... No puedes. Josema es una persona que tiene enfermedades a diario diferentes. Un día cogí un bolígrafo y digo, voy a ir apuntando todo lo que me va contando. Y tengo apuntadas casi 67 cosas que le han pasado. Y se lo enseño un día y dice, ¿de dónde has sacado todo eso? Y digo, lo que me vas tú contando. No puedo creer que tenga tantas cosas. Mira, ahora, por ejemplo, he tenido un catarro, seguido de una sinusitis, luego una bronquitis, luego una gastroenteritis y me falta la cenulitis. Tienes pedido el ébola para la semana que viene. Así se lo da. Y luego, aparte, tampoco soporta la luz directa. No, la luz de techo. Ah, la luz de techo. La de techo, la odio. Las luces de techo. Pero todos los techos, pero Josema, ¿cómo vive? Cualquier techo. Con luces, lamparitas, me encanta. Luz media, esa luz de lamparita, pantallita, luz media, indirecta. ¿Pero en la cocina? Bueno, en la cocina, sí, no hay más remedio. El sol, por ejemplo, odia el sol como es de arriba. No, 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 mentira. La luna, no la podéis ni ver. Tiene un asco a la luna. Lo que es verdad es que las bombillas. La ha cogido un asco a la luna. Sobre todo en los dos cuartos de tu guante. Ahí no puede, ahí no puede. Las bombillas, estas bombillas de los camerinos, de los teatros, bombillas que queman de cojones. Miles, queman, queman, si las trucas queman. Pues no me gustan. Me dándolo en cabeza. Apago ocho y dejo dos. O enciendo una vela, que es muy romántico y muy agradable. Tela sí, pero incienso no. Incienso lo odio. Por el olor. Por el olor, claro. Sí, claro. Es para lo que sirve. Tengo alergia a todo lo que es sintético y yo voy siempre vestido de algodón. Siempre. Ya, ya, ya. Es como el placer y yo, tamblando por fuera, que se diría, es todo de algodón. Efectivamente, efectivamente. Y luego, Santiago, que no falten los plátanos. Los plátanos. Un plátano en el camarín no tiene que haber. Tengo una, como en Canarias, una de plátanos. Un día se le olvidó el plátano. Sí, pero una cara, Dios mío, el plátano. Digo, venga, José, no te lo voy a hacer. No, no, no. Y gracias a Dios, el regidor me dejó uno. Esas cosas. Sí, sí. Y los dátiles también, ¿no? Sí, sí. Mucho dátil. Dátil, que se lo comparte conmigo. Dátil, plátano, créeme, antes del programa, tomate un dátil. Un dátil solo. Sí. Maravilloso. ¿Y qué? La inyección de energía es brutal. Brutal. O sea, y el plátano te como, perdona, se te pone como una moto. Claro, claro. Santiago, ¿tú dirías que José Ma come poco o que tú comes mucho? Yo como mucho y José Ma no come nada. Es un milíndres. Exagerado. Él tiene entendido que en vez de llegar al plato y si está lleno, dejar un poquito es sano. Pero yo, lo que sobra de él me lo haza un pollo. Ahí se va a quedar. Sí, sí. Pero, sin embargo, nos gusta, la comida nos gusta lo mismo a los dos. Sí, es verdad, las mismas cosas. Como menudo, como varias veces. Y pocas veces, pocas veces. Poca cantidad, poca cantidad. Correcto, correcto. No hay que llegar nunca a la comida principal con hambre, creo yo. Vale, vale. O sea, un desayuno bueno, un desayuno bueno, esto con proteína. Y la fruta, la fruta. Aguacate, jamón. Te vuelve loco la fruta. A la desayuna. ¿Cuántos plátanos te comes en un día? Mínimo dos. Mínimo dos. Seguro, dos seguros. ¿Y el sábado? Tres. Porque hay tres excepciones. Desayuno uno siempre y luego en el teatro dos. Y dos dátiles. Bueno, y dos dátiles. Por favor. Madre mía, vives a tope. A tope, a todo el azúcar. No entienden nada. Dos se afrontan.